¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este gran canal de Lucas Redu. La verdad que Ford para el futuro del MoroSports se está preparando de una forma que yo hasta ahora nunca lo vi en mi vida. Porque se van a venir muchas novedades en muchas categorías que ya te voy a estar contando, pero que igual la gente me preguntó de esta andanada de Ford, ¿por qué está sucediendo y qué es lo que piensa hacer? Bueno, primero voy a hacer una introducción rápida, diciéndote que Ford a nivel global en el MoroSports, la verdad que venía invirtiendo muy poco. Venía básicamente invirtiendo mucho de su dinero y muchos de sus recursos, básicamente en lo que era Estados Unidos, un poquito WRC, y estuvo por ejemplo en el Mundial de Resistencia, pero en un lapso, la verdad, muy corto de tiempo con los Ford GT. Fueron bastante victoriosos, pero así como entró, también salió. Bueno, cuestión es que Ford ahora le está apuntando a todo. Ya le apuntó a la Fórmula 1 a partir de 2026 con esta asociación que tuvo con Red Bull. Mucho de ello es marketing, pero mucho de ello, ojo, porque es también para poder aprender. O sea, Ford no solamente vino acá a poner la imagen, a poner dinero, sino también a aprender y a meterse de lleno de nuevo en lo que es la Fórmula 1. Bueno, eso por un lado, la noticia más destacada, pero es, digamos, la noticia que ya todo el mundo sabe. Acá de lo que yo voy a estar hablando básicamente es de Ford en el Dakar y de Ford en lo que sería el Mundial de Resistencia. Voy a arrancar primero por lo que es el Rally Dakar, porque hay muchos que me están diciendo, o veo muchos comentarios, de gente que está diciendo que Ford debuta en el Dakar oficialmente. Y eso, la verdad que, al menos para mí, no es así. Acá tengo que hacer un anexo y una aclaración, porque el equipo Nail World Rage en el año 2014 ya había desarrollado dos Ford Rangers. Que una de esas, por ejemplo, había sido para Lucio Álvarez. No me lo olvido más, porque en ese Dakar al menos yo estuve presente por un día, pero estuve presente con los autos, etc. Y no me lo olvido más, fue el estreno del equipo, para mí oficial, muchos les llamaban semi-oficial, pero para mí era un equipo oficial Ford en el año 2014. Y es el mismo equipo que está ahora, el equipo de Nail World Rage. Es el mismo equipo, radicado en Sudáfrica. Las estructuras de las camionetas, si bien son muy nuevas, lo que estamos viendo en video, son directamente, no tienen casi nada que ver con las camionetas de ese año, pero sí se mantiene inclusive un poco lo que es la estética y lo que es inclusive todo el equipamiento de la camioneta, todo lo que nosotros vemos, no cambió mucho, si bien cambió a nivel de reglamento, motorización, las cajas, etc. Bueno, quiero hacer ese párrafo aparte porque para mí hay mucho desconocimiento del tema, ya que están diciendo que es el debut oficial. No, el debut oficial se produjo hace casi 10 años. Lo que sucede es que ahora me parece que hay un poco más de apoyo, hay un poco más de soporte y apoyo de la fábrica oficial. Esto, gente de Network Rage que yo le cuento, junto a M Sport, o sea, la mano grande de Ford como apoyo no solamente es cuestión de dinero, de soporte, sino también de un equipo como M Sport, que hace añares que está con Ford en lo que es el World Rally Car. Bueno, yo creo que esta combinación de Network Rage con M Sport, la verdad que va a ser muy redituable para ambos, para la marca en principal. Se estaban hablando de los pilotos de Nani Roma, se estaba hablando quizás Laia Sanz y alguna que otra estrella más. O sea, fíjense lo fuerte que va a atacar Ford después de estar prácticamente 8 años parado, después de ese proyecto bastante fallido, por cierto. Fíjense ahora cómo se mete de lleno. Ahora Ford se va a meter de lleno para poder ganar el Rally Dakar. Y acá, en este caso, mi opinión respecto a todo esto es la siguiente. ¿Por qué se meten de lleno? Porque buscan mercado, gente. Buscan mercado, ¿sí? Algo que, no digo que lo perdieron, pero que se dieron cuenta que es bastante redituable. Es una carrera que, la verdad, es la carrera más dura del mundo. Es, a nivel off-road, para mí, por supuesto, la carrera más grande del mundo. Entonces, los tipos no querían perder oportunidad, ¿sí? Vieron que el reglamento ahora no es que está súper abierto, pero está bastante estandarizado, igual con estos T1+, y se quisieron meter de lleno. La camioneta del 2014, por ejemplo, a esta, yo les dije que cambia bastante. Bueno, básicamente cambia un poco la estructura, cambia todo lo que es la suspensión, ¿sí? Las alturas, etcétera, los despejes. Pero, básicamente, lo que más cambia es el tema del motor, gente. Porque me acuerdo que, en ese año 2014, estaban bastante flojitos, porque le ponían una brida bastante interesante. Tenía en ese momento un V8, ¿sí? Un Coyote, un V8 5.0 Mustang. Con una brida que, la verdad, que el motor, sobre todo en lo que era la altura, me acuerdo, lo liquidaba. Esa Ford Ranger del 2014 era bastante floja, en lo que era la motorización, en el chasis, me acuerdo que estaba bastante bien. Y, bueno, lo que cambió de ese motor a este, es que ahora van a estar con el V6, ¿sí? Lo que sería el Twin Turbo 3.5 litros, el EcoBoost. Este que ya está recontra probadísimo, en lo que sería el 4GT, el Mundial de Resistencia, ¿sí? Lo que, inclusive, hasta probó ProDrive, ¿sí? Ya está probado en equipos de Dakar. Y está probado en diferentes categorías más. Entonces, Ford acaba de usar un motor, un supermotor, que si, la verdad, lo logran terminar de desarrollar como tienen que desarrollarlo, tienen un motor ganador Ford y dos equipos en conjunto para desarrollar esta camioneta. Vende, la verdad, para mí, grandes candidatos desde ya, lo digo. Desde ahora, lo voy a decir, para mí, Ford, gran candidato a ganar el Rally Dakar. Pasando ahora por otra de las noticias más relevantes de Ford, y que acá sí me llama aún más la atención, porque si bien ya habían estado, como yo les dije, con el Ford GT, bueno, ahora se van a meter de lleno con lo que sería el Ford Mustang GT3. Este auto ya fue lanzado hace un par de días de forma oficial para lo que serían los campeonatos de resistencia, ya sea IMSA o el campeonato de FIA, para, por ejemplo, las 24 horas de Le Mans. Bueno, este Mustang GT3 es un desarrollo prácticamente nuevo. Puede tener alguna pequeña base de lo que era el Ford GT, aquel que había ganado, por ejemplo, en el año 2016. Y sí que va de la mano, por ejemplo, en este caso, de nuevo, de otra estructura, ¿sí? Que tiene mucha confianza con Ford, como es el equipo Multimatic Motorsports. Este equipo hace añares que está con Ford, ¿sí? Básicamente en Estados Unidos, siempre desarrollando lo que eran autos de competición, y también, inclusive, elementos, ¿sí? Para autos especiales que había desarrollado Ford. Bueno, este Multimatic Motorsports es básicamente el que va a desarrollar, o el que ya desarrolló este nuevo Ford Mustang GT3 de Ford Performance, ¿sí? Ford Performance, como yo le digo, laburando directamente con Multimatic. Y también, inclusive, fíjense que otro equipo se repite acá. Acá se repite el M-Sport, que va a estar, gran parte de ese apoyo va a ser en lo que es la motorización, ¿sí? Pero, la verdad que este sí es un proyecto más ambicioso, ¿sí? Porque recuerden que el año que viene, para lo que es las 24 horas de Le Mans, ¿sí? Esto también cuenta un poco para IMSA. Bueno, se cambian un poco los reglamentos, ¿sí? A partir del año que viene, va a haber un nuevo GT3, ¿sí? Al menos con un nuevo paquete, yo lo estuve mostrando ya en un video de hace bastante. Y ahí van a venir, inclusive, nuevos modelos, ¿sí? Como, por ejemplo, el BMW, el nuevo BMW GT3, va a estar este Ford Mustang GT3, estuvimos viendo también el Ferrari GT3, o sea, esa categoría se va a poner aún mucho mejor de lo que ya está. Recuerden que este año, ¿sí? Estaban corriendo con una especificación distinta a lo que venían años anteriores, ¿sí? Los autos eran similares, pero los del año que viene va a volver a ser de nuevo la categoría que tiene que ser. ¿Por qué igual me parece bastante ambicioso este proyecto igual? Porque es un poco distinto a lo del Dakar, ¿sí? Si bien acá han metido bastante apoyo de la parte oficial Ford, yo no creo que tengan como premisa desde la nada, por ejemplo, en las 24 horas de Daytona, lo que sería IMSA, ¿sí? Desde la nada no creo que Ford vaya a ganar. Esa es mi sensación, ¿sí? Es un auto, me parece, hasta inclusive muchísimo más nuevo que lo que estábamos viendo con la Ranger. Pero atenti. Atenti porque Ford acá viene, como yo les digo, por todo. Y por qué para mí igual se mete en esta categoría. Porque así como se metió en el Dakar, así como se metió en la Fórmula 1, acá sentía Ford, me parece que estaba perdiendo mercado, digamos, ¿sí? Estaba perdiendo imagen, ¿sí? Después de que ellos sacaron el Ford GT, siendo ganador inclusive, etc. Bueno, es como que había una necesidad después de Ford de volver a estar. Sería hermoso que que vengan los prototipos, ¿sí? Que vengan estos prototipos híbridos como está ahora Ferrari. Yo creo que eso sería espectacular. Lo que pasa que ahí sucede otra cosa, gente. O sea, los presupuestos y los costos, me parece, como para poder desarrollar un auto prototipo y deben superar por tres el desarrollo de un auto GT3. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que hasta por tecnología mismo los autos prototipos son bastante más tecnológicos que estos nuevos GT3. Por eso yo creo que Ford igual por ahora al menos no va a ir a los prototipos. Pero qué lindo que sería ver, ¿no? Un Ford versus Ferrari de nuevo compitiendo no solamente en una categoría como va a ser igual la GT3. O sea, Ford y Ferrari van a estar compitiendo en la GT3. Yo desde ahora te lo afirmo. Van a estar compitiendo. No sé quién va a ganar de los dos. Ford me parece que por el primer año para mí sería con que ande en la punta, ahí cerca de la punta va a ser muy bueno si es que no la gana. Eso es una cuestión personal. Pero ya van a estar compitiendo. Ford y Ferrari van a estar compitiendo en lo que serían los gran turismos. Una última cosa, y esto ya es un chiche que yo quería meter, es que está bastante globalizado todo. O sea, yo creo que en este último caso que les estaba diciendo del Ford Mustang GT3, bueno, fíjense que por ejemplo va a usar el Coyote 5.4 de Ford Mustang. Bueno, va a usar ese mismo motor y ya sería el que estaría utilizando en el Australian Supercars, en el V8 Supercars australiano. O sea, esto es un poco también la globalización que hay en el mundo con las categorías, pero eso ya puede traer otras connotaciones negativas porque hay muchas categorías digamos, iguales. y por ahora o por este video no me voy a meter tanto en ese bolonqui. Amigos, si les gustó este video como les digo siempre denle un me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador y como les digo siempre, sí, nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.